Hola, somos los Bunkers. Lo hemos estado pensando muy bien y creemos que los más indicados para hacer nuestro próximo video clip son ustedes. ¿Qué les parece? Han venido al lugar indicado. Somos los más talentosos del mercado. Y los más baratos. ¿Qué tan baratos? Mucho. Los más baratos del mundo. Y se nota. Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar. Nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de una vez y dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Una nube cuelga sobre mí. Una nube cuelga sobre mí. Parece que no es suficiente. Chicos, lo están haciendo, bésil. Sería mucho mejor que aprendieran de unos verdaderos profesionales. ¿Quién disparó sobre mí? ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber. Mi cabeza estalló. No alcancé a pedir perdón. Lo sentí. Gran dolor y ahora todo terminó. Una nube cuelga sobre mí. Una nube cuelga sobre mí. Mis problemas no terminan aquí. Parece que no es suficiente. Muchachos, creemos que esto no está funcionando. No son ustedes, somos nosotros. ¿Prefieren tomarse un tiempo? Sí, es lo mejor para todos. ¿Hay alguien más? Sí, tenemos un nube. ¡Abran paz y violan! ¡Oh, traidor! Esa muerte que me viene a buscar. Cuando llegue no la dejes entrar. Voy a esconderme en el cambio real. Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien. Y un gas cuando yo me fui. Nadie quiso contar. Nadie dijo una palabra más. Una mentira ideal. Vale más que una verdad. Engañosa y fatal. Que jamás vas a soltar. Un secreto al revés. Dime quién lo va a entender. Un secreto al revés. ¿Qué me queda por hacer? No sé. Tal vez le va a colgarme de una vez. ¿Quién dice? ¡Corten! No sé. ¿Quién dice? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.